El plazo del estado de emergencia en Florida termina mañana y aún no se sabe qué planes tiene el gobernador. Las muertes por el COVID-19 siguen en aumento y ya se habla de varias medidas para frenar los contagios. Entre ellas está la de restringir los vuelos de América Latina durante los próximos meses. Anthony Belchi desde Miami nos tiene más información sobre este tema. Buenas tardes, Anthony. Así es, Mirthala. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues la verdad es que aquí en el sur de la Florida hay máxima expectación por saber cómo se van a desarrollar las cosas poco a poco. Ya las administraciones locales están intentando volver a esa nueva normalidad de la que tanto están hablando. De hecho, ya se han abierto algunos parques, también campos de golf y marinas. Pero otra cosa que preocupa y mucho es cómo se va a plantear el tema del turismo aquí. Y principalmente todas aquellas personas que aterricen en el aeropuerto internacional de Miami. ¿Qué protocolos se van a seguir con estas personas? Y si se van a tener que llevar a cabo unos test. De hecho, ayer en la reunión que mantuvo el gobernador Ron DeSantis con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, se habló precisamente de eso, de restringir también los vuelos de algunos países, muchos de ellos de América Latina, con el objetivo de proteger a los residentes de aquí del sur de la Florida. Es un tema que está encima de la mesa. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar precisamente sobre eso con el alcalde de la ciudad de Miami, y también con el comisionado, que están tratando de llegar a un acuerdo, a un consenso, para ver de qué manera se puede tratar esta situación. Los escuchamos. Nosotros también hemos pedido que descontinúen vuelos desde el lugar donde hay alta incidencia de COVID-19, que es algo que el gobernador discutió con el presidente hace algunos cuantos días. ¿De dónde van a sacar los exámenes para hacer eso? Si ni siquiera él tiene aquí para la gente nuestra, ¿de dónde lo va a sacar? Para que se lo vayan a personas que vengan de otros estados. Más, ¿cómo lo va a hacer y cómo lo va a asegurar para los que vengan del extranjero? Más, el presidente Trump no va a poner ninguna ley vigente, nada más para el aeropuerto de Miami, si no lo tiene que hacer para todos los aeropuertos del país. Y mañana jueves finaliza esa orden de emergencia decretada por el gobernador Ron DeSantis hace 30 días. A esta hora aún no se sabe qué es lo que va a pasar, si va a haber una prórroga o si ya se va a empezar con esa primera fase de la que tanto se ha estado hablando en los últimos días. Realmente aquí en Florida se están muy pendientes por saber de qué manera se va a llevar a cabo ese plan de apertura económica y esa vuelta a esa nueva normalidad. Realmente hay muchas voces también aquí en el Estado que dicen que no es momento de ninguna reapertura, que es momento de quedarse en casa y mantener todas las precauciones y más, cuando ya se van sumando cada día más infectados del COVID-19. Así que hay que estar muy pendientes de todo lo que vaya aconteciendo y también de esa posible decisión o no del gobernador Ron DeSantis. Mirtala. Claro que sí, muy delicada aún la situación allá en Florida.